Mi universo está Amado sea Seas mi universo Y quiero dar Sobre tu lado De mi Que no quiero Sobre tu lado De mi Que seas mi universo Y quiero Que no quiero Que aquí es malar De su emoción Que en el frío De la mano De su ser conmigo Que seas mi universo Que seas todo Lo que se leo Que no quiero Que no quiero Que seas todo Amén. 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 agradeciéndole todos los hermanos la asistencia a este lugar bendiga tengame la hermosa semana y nos vemos aquí gracias a Dios Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor